Marcha del Orgullo Gay pues de una u otra forma celebra la diversidad que existe entre los individuos que buscan de una u otra forma correlacionarse con parejas del mismo sexo pero también piden tolerancia porque a veces son incomprendidos según ellos entonces pues bueno, que vamos a entender un poquito en qué onda con lo que ellos argumentan de su postura y de sus gustos muy personales no los critico por la aclaracion, soy muy respetuoso de ellos de hecho tengo muy buenos amigos que son, comparten este tipo de gustos sin embargo pues bueno, que al igual que yo pido respeto de ellos pues yo también les brindo el mismo respeto, vale entonces pues bueno, que les dejo esta nota informativa que puede ser de su agrado comentenla, dejen un like, suscríbanse a este canal si no lo han hecho, chao Marcha del Orgullo Gay celebra la diversidad, pero también pide tolerancia antes de ver este video, suscríbete en caso de que aún no lo hayas hecho activa la campanita, y recuerda que en la descripción hay links que podrás consultar para conocer más a esta comunidad que estamos formando déjanos tus comentarios, comparte este video entre por lo menos 10 amigos o familiares y regalanos tu like Entre risas, baile, pestañas largas, trajes de colores y en un ambiente de fiesta se realiza la edición 41 de la Marcha del Orgullo Gay que busca celebrar la diversidad y exigir el respeto a los derechos de este sector de la población A más de 40 años de la primera Marcha del Orgullo Gay en México, las exigencias aún van desde el cese de la represión policial hasta el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país, y el acceso a la seguridad social para las familias homoparentales y lesbomaternales En esta edición, ser es resistir es su lema Y es que hace 40 años, se celebraba la primera manifestación pública en la Ciudad de México a favor de los derechos de los homosexuales, coincidiendo con el aniversario del disturbio en Stonewall donde las personas homosexuales que acudieron al PUF, fueron atacadas por una redada policial, exigiendo la libre expresión sexual y protestando en contra de la represión social y policial Desde entonces la CDMX se une con el mundo por la conmemoración del gay pride Este día la ciudad se viste de arcoíris y muchos llegan poco a poco desde varias partes de la ciudad a celebrar el amor Los colores del arcoíris, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta pintan camisetas, banderas, coronas y tenis, que portan los miembros de la comunidad LCTT, así como familias, amigos y colectivos de apoyo, que este día marchan del ángel de la independencia, en paseo de la reforma, rumbo al zócalo capitalino para celebrar el Día Internacional del Orgullo Gay El contingente, integrado por miles de personas, avanza por las calles de la capital mexicana para exigir respeto y tolerancia en el país, segundo a nivel mundial en el que se comenten más asesinatos en su contra Los TTT, travestis, transexuales y transgénero, llenan de brillo la caminata, con zapatillas, lentejuelas y maquillaje avanzar con orgullo, junto a comerciales, colectivos, amigos y familiares que ofrecen su apoyo, al tiempo que ríen y posan para tomarse fotos con sus coloridos atuendos Entre los que marchan este 29 de junio se encuentra María, una transexual, cuya madre, Estela de 44 años de edad, la acompaña y la ayuda a colocar su vestuario, para ambas el camino ha sido difícil, sin embargo ella me tiene a mí y yo a ella, mi esposo nos dejó, pero he entendido que amor es amor, sin importar si tu hijo tiene una identidad distinta María dice sentirse bendecida por ser aceptada y apoyada, y reconoce que muchas en su lugar son abandonadas o maltratadas Por su parte Javier, joven homosexual de 23 años, asegura que la lucha sigue, porque si bien se han ganado algunas libertades aún el camino es largo, tenemos que seguir Considera que el gobierno federal ha restado instituciones a favor de la comunidad por la política de austeridad, hecho que señala no lo podemos permitir En la retaguardia de la marcha, Benjamín grita con orgullo es un buen día para ser yo mismo y explica que en la oficina y en su vida cotidiana no utiliza tacones y aretes pero hoy puede salir y disfrutar, me gustaría que todos los días fueran así, sin odio Comparte este video, regalanos un like y comentalo, tus opiniones sobre esta noticia, son bienvenidas e importantes para todos Accede a los links que aparecen en la descripción de este video, en ellos podrás encontrar algunas interesantes ofertas y conocer de nuestros auspiciadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!